Hola, soy Daniel Medina, tengo 27 años, soy chofer profesional de la cooperativa José Joaquín Dolmedo. Desde el día 9 de enero del 2024 fui la persona que llevé gratuitamente a los pasajeros sanos y salvos a sus hogares. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, es un honor compartir contigo. Cuando te levantaste el día 9 de enero, ¿tú tenías idea que iba a ser un día que iba a cambiar tu vida de alguna manera? La verdad, siempre cuando me levanto todos los días de mi vida, primeramente doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por el día que me da. O sea, doy un día normal, un día normal a trabajar, un día normal a transporte. Y la verdad, me siento muy contento por esta obra que hice, una obra más que hice en mi vida. A las 2 de la tarde, el país habrá un antes y un después del 9 de enero. El país estuvo muy asustado, hubo actos de terrorismo en todo el país. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando en vez de hacer lo que hizo todo el mundo, es decir, de protegerse, de ir a la casa, de estar en un lugar seguro? Decidiste que la gente podía subir a tu bus y que tú ibas a llevar a cada persona a su hogar. Yo ese día, 2 de la tarde, fue algo angustiante para mí, de verdad, algo desesperante. Y yo lo que hice ese día fue dar mi transporte, dar mi servicio. Y la verdad, cuando yo iba en el recorrido, lo único que se me pasaba en la mente era agradecer a Dios por el día, encomendarme bastante a Dios. Y la verdad, muchos compañeros lo que hicieron es retirarse, retirarse en el recorrido, retirarse, salvaguardar sus vidas, la vida de su familia, ir a proteger a su familia. Pero en ese momento, como me encomendé bastante a Dios, yo primeramente le dije a Dios proteja a mi familia, que yo voy a proteger al transporte, a proteger al usuario. Y lo que hice fue ese día avanzar y a ningún pasajero, desde el punto del policentro hasta las Acacias, Cristo Consuelo y Puente de Lada, a nadie les cobre. Fue, subieron gratuitamente. En el camino, que fueron casi 3 horas, imagino que viste asaltos, escuchaste gritos, en el bus había gente asustada. O tú te cerraste y solamente intentabas manejar y no perder la calma. ¿Cómo era tu actitud? Ese día, mucha gente estaba desesperada. Se subía al bus y lo único que decía, queremos llegar a casa. Había muchas personas que me decían, señor, avance, avance. Pero yo les decía, madre, no puedo avanzar, el tráfico está terrible. Lo único que voy a hacer es maniobras y espero que me comprendan, les decía. En eso yo me metí en contravío frente al San Marino y la verdad, había muchas personas que se alegraron, había muchas personas que decían, estás loco. Y verdaderamente yo lo hice por salvaguardar las vidas de cada uno, para llegar temprano a casa, llegar rápido a casa, porque la verdad ese día estaba muy desesperante. A mí no me importó que eran de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños. Lo único que yo veía a todos era como ver a mi familia que estaba fuera de casa, ver a mi familia que estaba desesperada. Y a cada uno de los usuarios yo les decía, suba. Yo los saludaba, con Dios les bendiga. Y la verdad, en ese momento yo puse alabanza dentro del bus. Y la gente se contentó tanto con eso, se tranquilizaba tanto adentro del bus. ¿Tú sabías lo que había pasado? O solamente dirías que había un desorden, que obviamente no era normal, pero ¿sabías qué estaba pasando o no? Ese día había las imágenes, los videos de ETC Televisión y la verdad, la gente empezó a gritar, a desesperarse, a angustiarse bastante. Y la verdad, yo a mucha gente le decía que tranquilen, que mejor. En el centro del bus le dije, en un momento le dije, ¿saben qué? Cierren sus ojos y pónganse a orar para que todo el país mejore. Y la verdad, hasta yo me puse a orar en ese momento. Puse alabanzas y verdaderamente yo dije, Señor, protege a todos nosotros y llévanos bien a casa. Daniel, eres transportista. Normalmente los transportistas no tienen buena imagen. De alguna manera estás cambiando eso. ¿Hace cuánto tiempo que tienes esa profesión? Yo llevo seis años de chofer profesional y la verdad, sí tenemos mal aspecto de los choferes profesionales. Y la verdad, solo cuando hay un accidente o cuando hay un robo, cuando hay un choque, de verdad, ahí vemos a los choferes profesionales que nos ven mal. Y la verdad, a mí me han dicho muchas personas que lo que yo he hecho ha sido de buena obra, que ahora estamos los choferes profesionales representando a la buena sociedad, a lo que somos, a servir al usuario con mucho amor. Desde que saliste a la luz, ya eres como una estrella, una rock star aquí en Ecuador. Todo el mundo te invita, todo el mundo quiere saber de ti. La gente te invita, la gente te hace, bueno, estabas en Barcelona antes de venir acá, me cuentas que hasta mañana tienes muchas, muchas citas. Tu vida ha cambiado. ¿Tú quisieras algo más? ¿Tú quisieras cambiar de profesión? ¿Hay algo que te gustaría? ¿Qué te gustaría? La verdad, yo sí, estoy muy contento por todas las personas que me han llamado, por todas las personas que me han dado las sorpresas, me han dado detalles, me han dado reconocimientos. Y la verdad, yo me siento muy contento porque, y la verdad, yo no lo hice con el son de ser famoso o con el son de que mucha gente me vea con lo más alto, no. Siempre seguiré, siempre seguiré siendo la persona humilde, la persona respetuosa, la persona solidaria que me conozco, porque la verdad, desde que tengo uso de razón en mi vida, desde que tengo cuatro añitos, creo yo sé servir al transporte, porque siempre mi padre me llevó al lado de él, y él toda la vida sea transportista. Y yo, a mí me ha gustado este transporte, a mí me ha gustado ser la persona así, y la verdad, dentro de mí yo siento que puedo dar más, no solo esto, sino puedo dar más. Y la verdad, yo, donde dispongan o donde quieran que esté, yo voy a ayudar, yo voy a hacer, yo quisiera ser más más personas, no de la persona famosa, sino de la persona solidaria, de la persona bondadosa, de la persona que quiera ayudar a las personas, para que este país se tranquilice y este país sea lleno de personas solidarias, de buenas personas, de buena gente. Tú hablas de tu papá, vi que en redes sociales subiste fotos donde eres chiquito y tienes la gorrita, y es tu papá que está a tu lado, creo. Cuéntame de tu familia, tú tienes una esposa, tienes hijos, que imagino que estuvieron sudando frío cuando sabían que tú estabas en pleno tráfico salvando gente. La verdad, mi esposa, mis hermanos, mi mamá, mis hijos, estaban muy desesperados porque me llamaban, y yo, la verdad, yo guardé mi celular. Cuatro de la tarde yo guardé mi celular, guardé el dinerito que hice dentro del día, en la mañana, yo guardé. Cuando yo revisé el celular fue a las seis de la tarde, cuando yo vi, Daniel, ¿dónde estás? Daniel, responde. Daniel, ¿qué te pasó? Y cuando yo llamé a mi mami fue cuando, algo que regresó a mi vida porque mi mami estaba llorando en ese momento y me decía, hijo, ¿dónde estás? La verdad, mi esposa lo mismo, mis hermanos, me decían, ¿dónde estás? Daniel, retírate, de donde tú estés, porque ellos pensaban que yo estaba todavía elaborando, que yo iba a salir todavía con otra vuelta y ellos estaban así. Cuando yo llegué a casa me abrazaron, me dijeron, Daniel, al fin he regresado, que Dios es grande, que te haya traído con vida. Se nota que tienes facilidad de palabra y que tú llegas a la gente. De todas las personas que te alabaron últimamente, tuviste a muchos famosos, estuviste con políticos, con artistas, con mucha gente. ¿Qué más te conmovió? ¿Cuál es la frase o la dedicatoria que te llegó? La dedicatoria y la frase que unidos somos más. Como Ecuador, como país, de verdad, hemos pasado muchos duros momentos en el transcurso de antes años. Y ahora creo que si nosotros uno, como mi persona o como el compañero, que también ayudó a muchas personas y muchas personas también, la frase que me conmovió mucho fue que unidos somos más. Unidos como Ecuador somos más, porque si unidos con mano estrecha, la mano de Ecuador, Ecuador cambia. Y quién más, quien nos pueda todo esto limpiar nuestro corazón es Dios. Es Dios quien puede sanar todos los corazones de todas las personas que quieran hacer daño a Ecuador, que quieran hacer daño a toda la sociedad. Daniel, la última pregunta que no me contestaste, pero quisiera que sueñes también, porque te mereces también soñar. Realmente, ¿qué quisieras mañana que te propongan? Si pudieras tener quizás el mismo trabajo en otra parte o no sé, ¿qué quisieras? La verdad, darle gracias a Dios primeramente. Dale gracias a Dios y que donde quiera cualquier empresa o cualquiera. Yo estoy a disposición, de todo corazón, estoy a disposición en cualquier momento. Dar todo de mí en cualquier puesto que me pongan o donde sea. De verdad, algo que voy a servir a la sociedad, algo que voy a dar todo de mí en cualquier momento, en cualquier ubicación, en cualquier lugar que yo esté. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias.